Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de la octava cumbre de las Américas que se desarrolla en nuestro país en este segundo día, 14 de abril. Soy Jennifer Salazar, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, al término de la sesión plenaria se ha podido, los distintos mandatarios y jefes de Estado han podido abordar la importancia de trabajar en conjunto para temas de corrupción. Justamente a propósito de eso, el presidente Martín Vizcarra se encuentra dando una conferencia de prensa y se encuentra nuestra compañera Marielena Guayasco con todos los detalles. Marielena, te escuchamos. Buenas tardes, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ofrece la conferencia de prensa en el marco de la cumbre de las Américas. Escuchemos. La nueva cumbre de las Américas. Quiero manifestar nuestra satisfacción por el acontecimiento, el desenlace y los resultados de este importante evento internacional. Después de un largo debate, después de escuchar la participación de jefes de gobierno o representantes de 31, de los 33 países que han participado, como también dar un espacio para que la sociedad civil, los pueblos indígenas, los jóvenes y el empresariado de las Américas también tenga una voz que se escuche por parte de los representantes políticos de todos los países, podemos decir que el resultado ha sido satisfactorio. Porque las dos últimas cumbres, la que se realizó en el año 2015 en Panamá, como la que se realizó en el año 2012 en Colombia, después de todo el debate no se arribó a un documento compromiso de los países que participaron en la cumbre. Sin embargo, siendo un tema tan importante, el que se ha tratado en esta reunión, gobernabilidad democrática frente a la corrupción, se ha concluido con un compromiso de Lima, avalado por todos los participantes. Compromiso de Lima que consta de 57 puntos que nos comprometemos a cumplir los jefes de Estado de todas las naciones que hemos participado. Y hay responsabilidad de cada quien la forma como se implementan estos compromisos. Yo quiero manifestar que por parte del Perú vamos a tomar este documento como una referencia para trasladarlo a medidas concretas. Que en los siguientes días o semanas convocaremos nuevamente a los medios de comunicación para decir qué acciones se están tomando de manera efectiva en función de estos compromisos. Ya basta de retóricas. La lucha contra la corrupción requiere de acciones concretas. Acciones concretas que tengan la seguridad las vamos a tomar en el Perú como parte de este acuerdo continental al cual hemos arribado todos los presidentes y representantes de los países que han participado. Así que por eso estamos satisfechos más aún cuando como todos ustedes saben estoy en la responsabilidad del cargo de presidente de la República a escasas tres semanas y hemos asumido este enorme reto sabiendo que era ya también un compromiso de Estado y que había una organización en marcha. No hemos hecho más que continuar con decisión para que sea exitosa. He recibido en el transcurso del día de ayer y de hoy la felicitación de los diferentes presidentes, vicepresidentes y cancilleres que han venido a esta cita hacia el pueblo peruano por la calidez de su comportamiento por la receptividad que han tenido para con estas autoridades del continente han quedado maravillados de nuestro país de su cultura manifestada ayer en un evento y un acto artístico que ha sido de satisfacción y agrado de todos los participantes. Me encargan los presidentes que transmita al pueblo peruano la felicitación por el trabajo que han hecho, que hemos hecho en esta cumbre. Sin más que decir, quedo a disposición de las preguntas que tengan a bien hacer en representación de los diferentes medios de comunicación. A continuación, damos pase a las preguntas de la prensa. Lisette Guzmán, Digital TV, Perú. Buenas tardes, Presidente. Buenas tardes, Presidente. Ante lo sucedido, como vemos todos lamentablemente en Siria, ¿cuál es la posición del Perú ante ese hecho? ¿Usted apoya la decisión que ha tomado Estados Unidos, Gran Petraña y Francia de atacar Siria? Mire, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido un pronunciamiento, me refiero al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en el cual condena el empleo de armas químicas y considera que la respuesta a esos crímenes atroces debe ajustarse al derecho internacional. Creemos que este evento condenado por todos no debe escalar a otras proporciones. Por eso es que a través de nuestra participación en el Consejo de Seguridad, el Perú tiene una participación activa en el cual manifiesta esta posición. Dado que se trata de un tema de muy delicado y que requiere un nivel de especialización, yo quisiera dejar a nuestro Canciller para que amplíe la posición nuestra. Por favor, Canciller Popolicio. Muchas gracias, señor Presidente. Como ustedes habrán notado en la mañana en el comunicado del gobierno peruano emitido a través de la Cancillería, nosotros hemos dado los lineamientos de lo que consideramos ha sido los sucesos ocurridos en Siria y estas acciones definitivamente nos han causado una profunda preocupación y hemos hecho un llamado para que estos actos no escalen. pero además de lo que ya mencionó el señor presidente de la condena al uso de armas químicas que constituyen simplemente un elemento de guerra que no deberíamos transitar por ellos y que los responsables del uso de armas químicas deberían ser totalmente perseguidos y a los responsables condenárseles porque no debe haber impunidad en el uso de armas químicas a nivel mundial es un crimen de guerra pero además de eso en el contexto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que durante el mes de abril el Perú lo preside nosotros hemos liderado una reunión hoy día convocada por Rusia que presentó un proyecto de resolución que no fue adoptado porque no contenía todos los elementos necesarios del caso y lo que es importante en la posición peruana que estamos haciendo justamente un llamado y un respaldo a la gestión del Secretario General de Naciones Unidas para que interponga sus buenos oficios y se busque una salida política a la situación en Siria Siguiente pregunta Claudia Chávez Peruinforma.com Buenas tardes señor presidente señor ministro Presidente Vizcarra frente a los hechos en Colombia por los exguerrilleros FARC ¿qué acciones tomará su gobierno para evitar las filtraciones que ya existen en la frontera peruana y si evalúa en ese sentido convocar expertos como Jaime Antezana que investigan en el campo el terrorismo y narcotráfico que son la cara de la misma moneda gracias ¿se refiere específicamente al asesinato de los periodistas ecuatorianos? Sí y también sí presidente y también por la captura de este guerrillero que parece que es también una traición al acuerdo con Colombia que se supone que hay una insisto una traición que hay un movimiento que se está levantando de los exguerrilleros entonces las fronteras con el país de Colombia están siendo vulneradas por ellos esas filtraciones gracias bien en primer lugar condenamos este acto terrorista que ha ocasionado la muerte de tres ciudadanos ecuatorianos dos de ellos periodistas que hace aún más grave porque además del acto contra la vida humana también es un atentado contra la libertad expresión las condolencias al presidente y por su intermedio al pueblo de Ecuador especialmente a sus familiares se las hicimos llegar personalmente el día jueves en la tarde cuando visitamos en su hotel al presidente Lenin Moreno presidente Ecuador cuando tomó conocimiento de la noticia y decidió justificadamente encargar a la vicepresidenta para que nos represente Ecuador en la cumbre y él retorne a Ecuador él vino con mucho entusiasmo para participar de la cumbre sin embargo tuvo que retornar nuevamente a Ecuador antes que retorne nosotros le dimos alcance en su hotel y personalmente le dimos la solidaridad y respaldo del pueblo peruano y compartimos también su indignación precisamente por estas infiltraciones de terroristas o remanentes de terrorismo que entre la frontera pueden pasar de uno a otro lado y pueden causar este tipo de daño esto nos llama también a la reflexión y a tener un mayor cuidado para la extensa longitud de territorio que tenemos en la frontera con Colombia vamos a coordinar con las instancias correspondientes del ministerio de defensa y de ministerios productivos y sociales para tener una mayor presencia en nuestras fronteras tenemos que reconocer dado que tenemos una longitud en kilómetros muy extensa de frontera tenemos gran parte de ella descuidada en consecuencia no solamente aquí corresponde un cuidado de tipo militar sino se corresponde también una acción de tipo social es decir tener fronteras vivas es la sociedad cuando cubre esa área del territorio quien mejor puede defender las fronteras pero esto es un trabajo que no se puede hacer de un día a otro pero dadas las circunstancias tendremos que poner mayor atención y hacer un plan de acción a través del cuidado de las fronteras vamos a dar las indicaciones correspondientes a continuación Ernesto Tobar Diario Las Américas Estados Unidos Buenas tardes señor presidente señor canciller la ASF se emitió una declaración hace un rato sobre 16 países respecto a la situación venezolana un comunicado de 7 puntos donde se destaca la urgencia de una solución humanitaria para los ciudadanos venezolanos tanto los que han salido del país como los que siguen de entreterrón venezolano y el exhorto al gobierno de Nicolás Maduro de promover elecciones transparentes y democráticas también usted menciona o perdón la declaración menciona que un llamado a los países que han tomado medidas tendentes a avanzar en una solución a la situación venezolana a ampliarles y fortalecerlas la pregunta es este llamado ampliar y fortalecer se puede interpretar como nuevas acciones como lo acaba de anunciar hace pocos minutos el presidente Piñera en una rueda de prensa aquí mismo nuevas acciones que pueden incluir ampliar sanciones comerciales sanciones políticas o sanciones financieras contra el gobierno de Venezuela o contra los funcionarios del gobierno de Venezuela como lo han hecho Panamá como lo ha hecho Estados Unidos en la Unión Europea Suiza y algunos otros países gracias presidente queda claro que la crisis que atraviesa actualmente Venezuela está afectando de manera muy seria a todos sus ciudadanos nos consta porque ya aquí al Perú más de 100 mil venezolanos han venido como parte de ese éxodo de familias buscando lugares donde tengan mayores posibilidades de bienestar se estima que ya más de 2 millones de venezolanos han dejado su país y una persona que deje su país es porque ve que no tiene posibilidades en consecuencia hay una crisis que hay que atender por eso es el llamado el cual Perú suscribe a través de 7 puntos para que se corrija esta situación pero no es fácil todos sabemos cuál es el problema pero es difícil encontrar una solución al problema más aún cuando algún tipo de sanción puede ir directamente a afectar al pueblo al cual queremos atender en consecuencia por eso es que se pide la apertura de las autoridades de Venezuela para que permitan que pueda llegar ayuda humanitaria para sus propios ciudadanos adicionalmente se está estudiando algunas otras medidas para hacer recapacitar y que tomen conciencia de que no es el camino que conduce a la paz ni al bienestar de los venezolanos nos reafirmamos en los principios democráticos reafirmamos que en Venezuela se está alterando todos esos principios democráticos y por eso instamos a sus autoridades para que corrijan esa situación que permitan elecciones pero elecciones libres donde puedan participar las fuerzas de oposición eso es lo que manifestamos y cuando hablamos de reforzar medidas no podemos especificar una a una ellas porque recién están en estudio a través de los expertos de las cancillerías de los diferentes países para encontrar estas medidas que puedan llevar a un cambio de la actitud de las autoridades en Venezuela pero sin afectar a la población que debe ser la prioridad no solamente para Venezuela sino para todas las autoridades del continente Siguiente pregunta Raúl Zapata Agencia Telam Argentina Señor Presidente mucho gusto buenas tardes la pregunta es la siguiente analistas internacionales decían que al no participar el presidente Trump de la cumbre era una cumbre devaluada y que usted al tener pocas semanas en el cargo también no había un presidente fortalecido en el Perú ¿cómo cree usted que termina esta cumbre? para usted personalmente para el Perú y para la región mire mire como país nos encontramos sumamente satisfechos por los resultados de la cumbre en las Américas hay 35 países fueron invitados 34 y han asistido 33 mayor éxito que eso no creo que puede existir 33 de los 34 países invitados y de los cuales más de la mitad representados por sus presidentes primer ministro o jefe de estado en consecuencia es un respaldo internacional de las Américas a la democracia peruana la democracia que ha demostrado al continente y al mundo que a pesar de la grave crisis por lo que se pasó hace pocas semanas respetando la constitución que rige a todos los peruanos ha sabido encontrar una salida en el marco legal y en el marco democrático salida que es reconocida por todas las fuerzas políticas al interior del país situación que es respaldada por la gran mayoría de la población del perú y que el día de hoy con la participación masiva en la cumbre es un respaldo internacional a la democracia peruana el hecho el hecho específico sobre Estados Unidos que mayor respaldo que esté presente en el perú el vicepresidente de Estados Unidos cuando se disculpe el presidente precisamente por los problemas que fueron tratados en la primera pregunta respecto a Siria y que incluso sea parte de la comitiva de Estados Unidos la hija del presidente Ivanka Trump quien ha tenido una participación activa también en los diferentes reuniones de la cumbre en consecuencia ha estado muy bien representado Estados Unidos demostrando el interés que tiene y la importancia que pone en el perú tal como lo han hecho los otros 33 países que han participado no completamente satisfecho porque es un respaldo a la sucesión constitucional que se aplicó el 23 de marzo al asumir la presidencia de la república reemplazando al presidente Kuczycki luego que renunció al cargo última pregunta Jacqueline Martínez ATV presidente canciller muy buenas tardes respecto al tema de Siria hemos escuchado en la primera pregunta precisamente que ustedes no solamente han condenado este ataque sino que también lo han calificado de crimen de guerra precisamente el uso de elementos químicos pero también han indicado que el Perú participa activamente del consejo de seguridad cuál va a ser la posición del país va a continuar integrando este consejo de seguridad pese a condenar la forma del ataque contra Siria mire nuestra participación en el consejo de seguridad de naciones unidas incluso en este mes es en calidad de presidente nos ha tocado como presidente del país en menos de un mes asumir esta tremenda responsabilidad de continuar la organización de la cumbre de las américas y también asumir la presidencia del consejo de seguridad de naciones unidas incluso en este problema tan grande como es el de Siria al respecto como lo ha dicho claramente el canciller primero condenamos el uso de armas químicas más aún cuando se usan ante seres humanos pero también somos conscientes que hay que evitar la violencia y por eso es que la posición del Perú es que ante este problema la posición es que evitar el escalamiento que se agrave el problema y que se busque los mecanismos políticos que están establecidos en las normas de naciones unidas para encontrar una solución y así va a ser la participación del Perú en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la conferencia de prensa ha terminado por favor permanecer en sus asientos mientras el señor presidente Martín Vizcarra al concluir la octava cumbre de las Américas nosotros retornamos a ustedes en estudios bueno muchas gracias a nuestra compañera Marielena Aguayasco finaliza entonces esta conferencia gracias gracias gracias